¡Suscríbete! Yo no entiendo, para que tú me aclares. El Frente Amplio por la Democracia. Ese no es el partido de Saúl y de Genaro. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Es que los gallos viejos del Morilena parece que se van a unir a los del FAD. Mira, ve. Mira lo que yo te he traído. Yo te lo enmarqué y todo. ¿Ve? Mira, ve. Esto salió hoy en la estrella. Mira, mira, para ver cómo te lo pongo, mi rey, así. Pero yo creo que tú le hagas... Morilena vive, dice, vamos, decido por causa común, conformado, causa común, y se unen al Frente Amplio por la Democracia. Ahí está. Mira, y repetido abajo. Sí, sí, oye. Es que es más, designaron a Bilito Fora, Gisela Chum, a Olimpio, y a Darío Pití, para que los representen. Oye, por cierto. Oye, y es más, diles que no fueron esta tarde a la marcha. Sí, que el Frente Amplio por la Democracia tiene una marcha hoy. Claro. Pero tienen otra en el cuadro. Ay, qué modo. Se unen, ahí dice, ahí dice. Nosotros no... Ve, hemos decidido hacer causa común con el Frente Amplio por la Democracia. Con el Frente Amplio por la Democracia FAD, en la seguridad de que las fuerzas políticas y sociales del país. Ahí ha lavado el nivelador. Eso sí, va a estar bueno, veamos a Jorge Rubén, a Alberto Rosa, a Jorge Rubén Rosa con Genaro, o sea, oye, el doctor Hughes, todo el mundo ahí junto. Ay, Fernando Clemente. El partido más a la derecha con la... Bueno, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!